Surprise, boom, boom, jeje, la sierra, boom, boom, let's do it Eke, 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 eke Lo mueven a talas que tienen el culo como un Gianni, eke, eke Bomba, bomba, boom, bomba, boom, 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 boom Llamenme al consciente pa' que también se entrometa Que esto suena taca, taca, no tiene trompeta Los bajeros tan en manigueta, de que ven par de testa Y mujeres conmigo en apeche, que a su marido lo tienen a dieta Si dan el pasito tuntún, atan la chata de lata de atún Entonces las nalga con zoom hacen bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu Manito, es verdad, tú estás fuerte, pero tato, también dale a pierna Sabemos que tú tienes un fuete, pero el problema es que tú eres hembra Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Eque, 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 eque. Los mueven hasta las que tienen el culo como un Gianni, queque. Los mueven hasta las que tienen el culo como un Gianni, queque. Mujeres muevan el culo y suden el toto que esto es mío. Con esta bomba Santo Domingo está prendido. Qué maldito lío, por yo está detrás ascendido. Ahora me quieren hacer coro hasta los demás gogo mío. Esto está caliente como el café de la greca. Un fuego por abajo y por arriba como arepa. Dale peluca maluca pa' que te la lucas y rompa la discoteca. Me entiendes que la que te envidia tiene la boca seca. Y anda tochueca, dominicano de pura cepa. Con la mata de... Surprise, boom, boom, la sierra, boom, boom. Let's go. Eque, 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 eque. Los mueven hasta las que tienen el culo como un Gianni, queque. Eque, los mueven hasta las que tienen el culo como un Gianni, queque. Bomba, 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 bomba. Llámeme al consciente pa' que también se entrometa. Que esto suena taca, taca, no tiene trompeta Los bajeros están en manigueta, de que ven par de testa Y mujeres conmigo en apeche, que a su marido lo tienen a dieta Si dan el pasito tuntún, atan la chata de lata de atún Entonces la nalga consume, hacen bubu, 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 bubu Manito, es verdad, tú estás fuerte, pero tato también dale a pierna Sabemos que tú tienes un fuete, pero el problema es que tú eres hembra Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Lo mueven hasta la que tienen el culo como un Gianni, queque Lo mueven hasta la que tienen el culo como un Gianni, queque Mujeres muevan el culo y suden el toto, que esto eso es mío Con esta bomba Santo Domingo está prendido Qué maldito lío, por yo está de trascendido Ahora me quieren hacer coro hasta los demás gogo mío Esto está caliente como el café de la greca Fuego por abajo y por arriba como arepa Dale peluca maluca pa' que te la luzca y rompa la discoteca Me entiendes que la que te envidia tiene la boca seca Y anda to' chueca, dominicano de pura cepa Con la mata de cota